Como siempre, antes de presentar la charla de hoy, invitarlos a lo que hay esta primera semana de Lodoy, el día jueves. El jueves tenemos a Laura Castro, que es adicta al chocolate, que se llama Explosión de Sentidos, chocolate hasta por los oídos. Eso es lo que viene el día jueves. También como siempre, Lodoy porque quiero pasar un tarrito, ese es el aporte voluntario con el que sobrevive Lodoy. Y bueno, empecemos ya una vez con Juan Camilo Jaramillo, biólogo, y se llama Medicina Natural, CBD y otros canabinoides. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por venir. Bien, primero que todo, yo quiero felicitar a Lodoy porque quiero, porque es un esfuerzo educativo que no tiene paralelo aquí en la ciudad. Yo creo que en el país tampoco. Entonces, buenísimo estas reuniones de divulgación de conocimiento. Si me están oyendo, me dicen. Bien, entonces, de lo que voy a hablar hoy es de marihuana. Y la razón es porque el tema está muy candente. Estamos en un ambiente de legalización. Ya han pasado un par de debates en el Congreso y viene uno en abril, que es el definitivo. Es muy probable que en ese debate se pase la ley para regular el uso medicinal de cannabis en Colombia. Que es, digamos, la primera piedra de lo que queremos que eventualmente suceda, que es que se regule el uso recreativo. Muy bien, ya ha pasado en varios estados, en Estados Unidos, no veo por qué aquí no puede pasar. Igual todo el mundo como marihuana, de todas maneras, no va a cambiar mucho, no va a incrementar el consumo, estoy seguro que no. Muy bien. Entonces, esta conferencia la monté con un amigo, perdón, español, cultivador. Él cultiva semillas medicinales, o sea, cuando ellos producen semillas con altos contenidos de CBD y bajitos contenidos de THC, para básicamente producir hierba que se pueda usar medicinalmente, sin que la gente tenga que sufrir los rigores de la psicoactividad. Que a muchas personas no les gusta, ¿sí o qué? Muy bien, es una producción mía y de mi compañero Sergio Gavilán, que aquí no está, él es español, está en España, pero cuando la estrenamos en cuatro ciudades en España, en Bilbao, en Madrid, en Barcelona y Lidl, él me acompañó a dar la conferencia, especialmente la parte de genéticas y de semillas. ¿Sí o qué? Muy bien. Entonces, el resumen de lo que vamos a hablar hoy es, primero les voy a hablar un poquito de la historia de la marihuana, un poco de la botánica, que hay mucha confusión sobre la botánica de la marihuana, muchas personas piensan cosas que no son, algo sobre la legalización, que es el tema, digamos, álgido en este momento, la legalización, y por la cual yo estoy en este, digamos, en este modo activista, y por lo cual yo pienso que ustedes también colaboraron aceptando mi conferencia, porque se necesita un poco de activismo para poder sacar adelante un tema de estos tan importantes, ¿sí o qué? Especialmente para los pacientes. Voy a hablar un poco de los tricomas, de la química y de los mecanismos, que aunque suena muy complicado, estoy seguro que después de hoy todo el mundo va a decir, ah, no, eso es súper re fácil, eso es un mundo de flechitas para un lado y para el otro no tiene ningún problema. Algo del resurgimiento del cannabidiol, que es el CBD, que es la molécula, digamos, de moda, entre los cannabinoides, porque hay 80 cannabinoides. Un poco sobre las extracciones, porque en la confusión y la ilegalidad, muchas personas están haciendo medicinas, pero eso es muy peligroso, porque no es simplemente revolverle unas horitas en el alcohol y empezárselas a vender a las personas, eso solo puede conducir a que alguien se va a intoxicar, alguien le va a dar una rasquilla, un carranchil, alguna cosa rara. Entonces voy a hablar un poquitico de las extracciones, como para que todo el mundo esté estandarizado y cuando vean un producto, sepan qué es lo que están comprando, en estos días en un bus, que iba para San Félix, para mi casa, se me acercaron con una crema de coca y marihuana, 5 mil pesos, valía 5 mil pesos, y yo la compré solo por curiosidad y cuando la destapera, pues anilina con vaselina. Eso era lo que era, punto. Y quien puede, uno en un bus, como le hace una analítica, pues al tipo, vea, esto no es marihuana, no. Pero si no conoce un poco de los extractos, puede, digamos, decidir más fácil. Voy a hablar también un poquitico de la genética y el CBD, porque a eso es que está apuntando la industria, a crear semillas o genéticas que sean altas en unos canadinoides y bajas en otros dependiendo de los pacientes. Un poco de las aplicaciones y de los usos. Del futuro solamente una pequeña reflexión y eventualmente pues una conclusión. Y ya después cada uno se dedica pues a los usos. ¿Sí o no? Debe durar más o menos 60 minutos, pero si me demoro 10 minuticos más, por favor, perdonen. Oh, me interrumpen y no vamos. Bien. Otra cosa que tengo que decir, ah, bueno. De esta conferencia se derivan varios seminarios. Hay un seminario que estamos dando con un abogado sobre legalización. Lo estamos montando en este momento. Tenemos unos sobre extracciones para que las personas que realmente quieran hacer medicina, ya sea propia o para vender, lo sepan hacer. ¿Sí o qué? Lo sepan hacer sin tener después que enfrentarse a demandas o a cosas raras, sino productos bacanes. ¿Sí o qué? Un poco de la genética también tiene su seminario. Ese seminario lo dicta mi compañero Sergio Gavilán. Cuando venga a Colombia y alguien esté interesado en saber cómo cultivar plantas específicas para producir medicina canábica o canadino medicinal, pues de eso se va a tratar. Y esta de aplicaciones y usos que es uno para enfermos. O no para enfermos, sino para personas que quieran ayudar a los enfermos en su familia o que se quieran ayudar a ellos mismos, etcétera, etcétera. Como ustedes saben, como esto es ilegal, un médico no lo puede prescribir. Entonces todo lo que hacemos es literalmente clandestino. Y en esa clandestinidad lo que estamos tratando de hacer es que haya un poco de orden y que sea organizado limpio especialmente. ¿Cierto? Porque que no sea pues muy, muy, muy gamin hecha los extractos ahí hechos en una puta olla ahí con... ¿Sí me entiendes? Muy bien. Y obviamente todo lo que yo voy a decir aquí es culpa mía. No pueden incriminar ni mucho menos al bar o a nadie. La razón por la que yo tengo un interés en particular sobre los extractos y sobre la medicina canábica en particular es porque en la universidad estudié biología marina en la Universidad de Juárez Tablozano en Bogotá y después hice una especialización, una maestría en la Universidad de Miami y mi sujeto de estudio eran las plantas, las microalgas y de ahí sacábamos extractos para hacer preparados medicinales. En el caso particular del proyecto en el que yo trabajé por varios años en la universidad lo que estábamos buscando era bioactividad en microalgas. Esto es mi laboratorio de microalgas, estaba muy jovencito buscando la cura del SIDA y del cáncer. Esto es bastante digamos ambicioso, estamos hablando de hace 15 años. Sin embargo pues ese fue el motivo de mi investigación y se me quedó pegado esto de las plantas y la medicina. ¿Sí o no? Ahí estaba un poco del laboratorio de lo que hacíamos, lo que cultivábamos era macro y microalgas sacábamos productos especiales o extractos y los mandábamos a un laboratorio en Washington y allí los convertían o le hacían un screening para ver si servía o no servía medicinalmente. ¿Sí o no? Era una búsqueda ciega que se llama eso. Habían biólogos marinos buscando microalgas como nosotros y habían botánicos buscando plantas en Borneo. Era un grupo como de unas 70 personas. Yo era parte de ese pequeño grupo o de ese gran grupo de búsqueda ciega de compuestos bioactivos provenientes de las plantas. ¿Sí o no? Esto es en el laboratorio de Explora donde hice mi último trabajo acá en Colombia relacionado con microalgas. En fin, entonces la razón es básicamente esa. Otra cosa que quiero tener o que ustedes estén muy claros es que todo esto es apoyado en datos sólidos y muy rigurosamente investigados que están publicados. O sea, no son invenciones mías. Los cuatro artículos que hay en amarillo, si alguien los desea, son dificilísimos de conseguir en internet. Yo tengo los PDFs, si alguien los desea se los puedo brindar. Es información muy técnica pero muy importante. Entonces, para reforzar ese concepto, es súper importante que ustedes sepan que cannabis es una de las 10 plantas más estudiadas por la ciencia. Cannabis, como el tabaco, el vino, el maíz, las manzanas, el arroz. ¿Sí o qué? Cosas que la humanidad ha usado por 10 o 12 mil años. Cannabis es una de esas plantas. No sé si ustedes conocen en Google esta herramienta que se llama Engram Viewer. Si usted pone una palabra, uno puede poner una fila de palabras separadas por coma y analiza cuántas veces ha sido publicado desde 1800. Y este es el ejercicio que yo hice. Ahí está cannabis, la más estudiada. Trigo, el arado de dióxido, italiana, que es como decir la mosca de la fruta pero de las plantas. Es la planta que los cíntricos usan para hacer estudios genéticos. Entonces, hay muchos estudios sobre esa plantica en particular que no tiene ningún servicio diferente para la humanidad fuera de ser un modelo o una rata de laboratorio. Pero el arroz, las manzanas, la nicotina, el vino, en fin, todas esas plantas están menos referenciadas en la historia que el cannabis. O sea, cannabis vuelve y juega. Una de las 10 plantas más estudiadas. Que es uno de los argumentos de los contradictores de la legalización diciendo que es que no hay bases científicas para esto. Es una mentira pero grave. El procurador muy frecuentemente dice que es que no hay soporte científico. Pero eso es una mentira como llegar a decir el sol es verde. ¿Sí me entienden? O sea, es una cosa que no tiene sentido. Por ejemplo, si uno consulta las bases de datos de Scopus o de WOS, que son los artículos indexados, se encuentra más de 20.000 artículos indexados sobre cannabis sativa. No estoy diciendo que digan que todos están de acuerdo con una cosa o la otra. Es simplemente que la planta ha sido muy estudiada. ¿Sí o qué? Entonces, ¿qué son los cannabinoides? ¿Qué es lo que nos interesa aquí? Los cannabinoides son un grupo diverso de compuestos que se acoplan con unos receptores en el cuerpo y ayudan a la neurotransmisión. O sea, a pensar, a sentir, a mil otras cosas. ¿Sí o qué? Y hay fitocannabinoides, que es una familia de cannabinoides. Hay 85 en la planta de marihuana y hay más o menos unos 25 en otras plantas. Unas florecitas por allá, en fin. Pero no es exclusivo de la planta de marihuana. También hay en otras plantas. Están los cannabinoides sintéticos, que son los que sintetizan las farmacéuticas. Haciendo una mímica de los fitocannabinoides para cobrar sumas exorbitantes como farmacéuticas. Que eso es lo que hacen. ¿Sí o qué? Hay más o menos unos 20 cannabinoides sintéticos. Uno de ellos, el más famoso de todos, lo están usando en una droga que se llama Spice. No sé si alguien oye hablar de esto o si ya les llegó el cuento. Pero es una cosa que venden legal en las bombas de gasolina en Estados Unidos. Ya lo están regulando, muy parecido a la marihuana en el sentido del consumo. Sin embargo, crea convulsiones y otro mundo de problemas. Básicamente le venden a uno una hierbita, que es lechuga, o quién sabe qué será eso. Y le mezclan esos cannabinoides sintéticos y eso causa, digamos, un high. Una traba bastante seria. Pero a veces causa convulsiones y otras cosas que no son muy buenas. Pero como es legal, pues los pelados, es legal y no aparece en los screening, en los test de drogas. Entonces los niños están felices con eso. Y finalmente están los endocannabinoides, que son los cannabinoides que produce el cuerpo mismo. ¿Sí o qué? Son un grupo de químicos particulares que todos tenemos, muy importantes para todo lo que hacemos en la vida. Y los producimos muy bien. Y finalmente están los receptores. Los receptores son los compuestos en el cuerpo humano que se ensamblan con los endocannabinoides para facilitar la neurotransmisión. La transmisión de impulsos neurológicos, de pensamientos, ansiedades, hambre, mil otras cosas. Y esta razón, este mecanismo, a veces se ve enterado y los titocannabinoides entran a reemplazar los endocannabinoides. Por eso son tan importantes. ¿Sí o qué? Por eso son tan medicinales. ¿Sí o qué? Entonces, esta parte de la historia, yo la tengo más o menos extensa, la voy a acelerar bastante. Porque es más para un seminario en particular. Pero, básicamente, la marihuana o el cannabis, primero les voy a mostrar una escala de tiempo muy larga que acabo de hacer desde hace 4 mil millones de años. Más o menos cuando evolucionaron los primeros organismos unicelulares. Esto fue hace 600 millones de años. Es una cosa que se llama la explosión cámbrica. Y aquí, esta cosita son 100 millones de años. Entonces, la próxima escala, que es esta, son 100 millones de años, básicamente todo está comprimido aquí. Y aquí lo único que quiero, voy a saltar otros 3 mil o 4 mil millones de años y voy a saltar derecho a la extinción de los dinosaurios. ¿Por qué los dinosaurios? Porque se presume que los animales grandes ya tenían endocannabinoides. Porque los endocannabinoides son súper importantes en la sensación del hambre y otras cosas. Entonces, se presume que los endocannabinoides ya existían en los organismos superiores hace más de 100 millones de años. Después, los mamíferos, cuando se extinguieron los dinosaurios, los mamíferos se apoderaron del planeta, nosotros. Nosotros, se presume que ya hace 60 millones de años ya los endocannabinoides habían evolucionado. ¿Sí o qué? Y los botánicos creen que la planta de cannabis evolucionó hace más o menos 34 millones de años. ¿Por qué no 35 o 33? Eso se lo dejamos a ellos. Pero, siguiendo en esta cuestión evolutiva, hace 7 millones de años más o menos que evolucionaron los primeros primates. Entonces, los cannabinoides que nosotros tenemos de primates, presumiblemente, ya habían evolucionado hace más o menos 6 o 7 millones de años. Y con los primeros homínidos, pues, obviamente, seguramente ya estaban allí presentes. Muy bien. Pero, de todas maneras, no hay una manera precisa de decir cuándo evolucionaron los endocannabinoides. Los compuestos internos, pues, en el cuerpo. Muy bien. Este pedacito amarillo, este pedacito amarillo son los últimos 100 mil años. O sea, que ya de 100 millones pasamos a 100 mil. Que fue más o menos hace lo que evolucionó la familia humana. Humana, humana, porque ha llevado evolucionando, pues, varios millones de años. Y aquí lo importante es que los antropólogos creen que los recolectores, los cazadores y recolectores, desde que la humanidad evolucionó, han estado probando todo. O sea, vamos a probar eso, esta mora está buena, esto me envenenó. ¿Cierto? Ha sido una cuestión de ensayo y error. ¿Cierto? Algunas cosas funcionan, otras no. Pero lo más seguro es que los cazadores y recolectores hayan probado las semillas de cáñamo desde por lo menos hace 50 o 30 mil años. ¿Sí o qué? No hay manera de saber esto con certeza. Pero se puede inferir. Ahora, las primeras pinturas rupestres de hace más o menos unos 30 o 40 mil años se les están atribuyendo a los primeros trabados, ¿no? Hay varios antropólogos muy serios en el tema diciendo que las primeras pinturas rupestres muy seguramente tuvieron que ver, no con la marihuana en particular, pero sí con haber probado, en ese ensayo y error, plantas enteógenas o alucinógenas. ¿Cierto? Entre ellas, obviamente, la marihuana. Muy bien. Voy a volver a saltar y estos son 10 mil años. Y a 10 mil años me voy a ir directamente porque esa fue más o menos la fecha en la que se inventó la agricultura, que cambió completamente la humanidad. Desde ese momento la humanidad cambió completamente, ¿sí o qué? Se cree que fueron las mujeres, obviamente, las que también domesticaron los perros y otro mundo de cosas importantes que han pasado. Pero hace 10 mil años y especula Carl Sagan, que ustedes saben quién es, o si no saben, pues era un astrónomo relativamente famoso, más mediático que astrónomo. Sin embargo, él especula que más o menos hace unos 10 mil años ya se cultivaba la planta de cannabis, el cáñamo, por las semillas. ¿Sí o qué? Hay pinturas rupestres con maticas de marihuana, que son estas, no se ven muy bien, pero ahí están, en Corea, lo cual hace presumir que la gente ya tenía esta planta incluida dentro de su acervo cultural y medicinal y alimenticio. Y hace más o menos 5 mil años hay los primeros registros en China, varios emperadores, este señor se llama Shen Non, lo llaman el cultivador divino, porque escribió, digamos, el primer tratado de agricultura, Shen Non. Hay registros del uso de marihuana en Egipto, los hindúes toman una cosa que se llama Bang, que es un preparado de marihuana con leche, y existen registros de ese preparado de marihuana con leche de hace unos mil años, o no, no de hace unos mil años, de hace unos 3 mil años, o sea, del año 1000 BC. ¿Sí o qué? Se han encontrado registros en los griegos y la primera, esta es la primera mención escrita de la palabra ma, que significa marihuana, no sé, ma, es el vocablo ma, es esta, es un pictograma, ustedes saben que los chinos escriben haciendo dibujitos, se presume que esas dos cositas son dos muñitos secando, ¿ok? Dos muñitos secando, y eso desembocó en este vocablo chino, que significa marihuana y que se pronuncia ma, ¿ok? No es que sepa mucho chino, y que sepa chino, por favor, me corrige. El ungido, Jesús, Jesús significa el ungido, y era muy común en aquella época ungir a las personas con aceite de cannabis, o sea que muy seguramente ese señor tuvo algo que ver también. Sí, sí, para que ahora el procurador vaya a decir el nombre de ese señor, a decir que no, no. Y hay registros de Plinio el Viejo hablando sobre el uso de marihuana en la antigua Roma, ¿sí o qué? Voy a adelantar un poco, y los musulmanes, el médico racés en particular, mientras la humanidad estaba, digamos, en un oscurantismo en Europa, los musulmanes seguían en su onda, y ellos preservaron el conocimiento, y entre esa parte del conocimiento que se preservó, están los registros de la marihuana, ¿sí o qué? Más o menos en el año 1650 llegaron los primeros moños a Estados Unidos, en el Mayflower Dishing, más o menos en 1600, y solo unos años después fue incluido en la farmacopeia, o la farmacopeia, que es básicamente un listado de compuestos médicos de una sociedad. La sociedad es una lista, de la marihuana, y ese listado se llama la farmacopeia, ¿sí o qué? En 1850 se incluyó en la farmacopeia, en los Estados Unidos, la marihuana, ¿sí o no? Pero solamente 60 años después, en el primer estado en Massachusetts, la prohibieron. Esto tiene muchísimas razones que no vamos a profundizar aquí, pero tiene mucho que ver con el lobby que hicieron los algodoneros para aplastar a su principal competencia, que eran los cañameros, que produce el cáñamo o la marihuana, produce una fibra de altísima calidad, mucho mejor que el algodón, pero como además traba, entonces ellos se aprovecharon, los algodoneros se aprovecharon de eso para desdemonizarla, y en eso estamos, ¿sí o qué? Tratándola de desdemonizar. Pero Wendy juega, esto fue una jugada corporativa de los americanos. La planta de marihuana había sido legal hasta el año 1937, donde, miren, esta es una etiquetica, y aquí dice, gotas de cocaína para el dolor de los dientes. O sea, uno podía comprar goticas de cocaína para aliviarse los dientes, imagínense, hace 100 añitos. Ahora la cocaína, pues, uno no se puede meter un pase. Y es que la planta de marihuana como que había viajado, no te preocupes. Ya vamos a la distribución y otras cosas en la botánica. Muy bien. En 1937, arrestaron la primera persona, este es el primer mártir, la primera persona arrestada por posesión de marihuana. ¿Sí o qué? Después de ese vinieron muchos. Hay unos amigos, y ustedes puede que hayan sido mártires. A mí no me han metido a la cárcel todavía nunca. Muy bien. Y en el año 42 fue sacada de la farmacopedia. O sea que llevamos más o menos, la ilegalidad de la marihuana lleva en la humanidad solamente un suspiro. Nada, 100 añitos. Recuerden, evolucionarse 34 millones de años. Muy bien. En el año 63, nací yo, es el viejo Thais. Y en el año 54, en el año 64, un añito después, descubrieron el THC. Eso tiene que ser una coincidencia. ¿Sí o qué? Descubrieron el THC. Químicamente, los químicos, ¿no? Y de acá en adelante no voy a hablar mucho porque pues todos tenemos menos de 50 años y esta es la historia de todos nosotros, ¿cierto? Entonces no me voy a meter ya con eso. Muy bien. Entonces ahora pasemos a algo súper importante para responder tu pregunta, que es un poco de la botánica y de cómo está distribuida la marihuana. Entonces, hay mil razones para hablar de eso, pero la principal es quitar la confusión. Todo el mundo ha hablado, ha oído hablar de cannabis indica, cannabis sativa. Cannabis indica, cannabis sativa. Cannabis indica, cannabis sativa. Nadie sabe nada más de nada. ¿Sí o qué? Es cannabis y ya. Los que saben indica y sativa son los sabios. ¿Sí o qué? Pero en general, se sabe que evolucionó hace 34 millones de años porque tiene unos parásitos que aparecen en unas familias que son primos y esos mismos parásitos no aparecen en unas familias que son hermanas o viceversa. Entonces, por esa inferencia pueden decir, bueno, estas plantas evolucionaron hace más o menos esto. No hay fósiles ni registros fósiles de esto. Entonces, es como les decía, ahora se cree, es muy seguro que la humanidad haya probado las semillas de marihuana antes de que se hubieran cultivado como tal. ¿Sí o qué? Y seguramente lo que ha estado pasando es un caso de coevolución. Básicamente lo mismo que pasa con los perros. ¿Sí o qué? Los perros eran una especie antes de que nos juntáramos y nos juntábamos en un punto en la historia, 30 o 40 mil años atrás y ahora hemos evolucionado conjuntamente. Es un caso de coevolución. Lo mismo que ha pasado con las papas, el maíz, el trigo, las ratas y otras cosas. ¿Sí o qué? Tú ves, Sagan especula en uno de sus libros. Sagan ya murió, obviamente. Y dice que sería muy interesante pensar que fue la marihuana la que indujo a las primeras mujeres, la que las primeras trabadas fueron ellas. Me imagino. A la invención de la agricultura y como tal a la invención de la civilización como tal. Pues la pregunta es si tenía o no tenía el vareto prendido cuando estaba pensando eso. Lo casi ya murió. Entonces, para responder tu pregunta. La distribución ancestral de la marihuana se sabe por perfiles genéticos que evolucionó en Asia Central. ¿Sí o qué? Y de ahí la humanidad en un proceso coevolutivo la arrastró por donde iba caminando. Incluso hasta llegar a América. Cuando los españoles llegaron a América ya había plantas de cannabis sativa en América. ¿Sí o qué? Eso no lo estoy diciendo yo. Eso lo dijo el gran Richard Schultes que aquí lo vemos en el Guaviare con unos indecitos. Y ahora la distribución actual es esta. Como hemos podido ver, ya la hemos podido regar a todas partes. Esa es la distribución actual de la marihuana. Entonces, hay varias especies. ¿Sí o qué? Y curiosamente la persona que inventó la nomenclatura científica para nombrar las especies, que se llama nuestro señor Carlos Linneo, fue el que describió la cannabis. ¿Por qué? ¿Tantas putas plantas que hay en el mundo? ¿Por qué descubrió esa? ¿Por qué precisamente tenía que describir esa? Describió la familia canabácea y la especie canabistativa. La primera persona que inventó, o sea, tiene que haber algo raro ahí. Muy bien. Otra cosa súper importante, que seguro les va a caer bien a todos, es que ¿quién está tomando cerveza? Bien. Canabácea, la familia de cannabis, tiene todas estas especies, pero tiene entre ellas la especie de cannabis y el úmulos, que es precisamente el úmulos, lo que se usa para darle sabor a la cerveza. Son hermanitas, ¿ok? No me pregunten si eso es casualidad o no, pero la cerveza y la marihuana, marietto, maripas, se sienten hermanitas cuando uno está con las dos. Muy bien. Entonces, hay muchas especies que se han descrito, la gente ha descrito de especie sativa, índica, ruderalis, cinensis, gigante, espontánea, de todo, ¿sí o qué? Pero realmente las cosas están, ah bueno, Lamarck, otro gran científico y biólogo, escribió la segunda especie, cannabis índica. ¿Sí o qué? Y el consenso en este momento es que en serio sí, no hay sino dos especies. Hay dos especies, cannabis sativa y cannabis índica. Cannabis ruderalis, que se creía una especie hasta hace poco en un estudio de quimotaxonomía, que es un nombre muy extraño para decir que una planta produce unos compuestos y con base en eso se puede separar de otras especies, ¿cierto? En todo caso, las especies son cannabis sativa y cannabis índica. Y la otra especie que era ruderalis antes, ahora se llama cannabis sativa, subespecie ruderalis. Ruderalis es súper importante porque ruderalis es una de esas plantas, es pequeñita, del centro del Asia y no le importa el fotoperíodo lumínico, la luz. Entonces ella florece con o sin luz, o con o sin diferencias en el fotoperíodo. Los que cultivan marihuana más o menos saben que las plantas de marihuana hay que echarles un poquito más de luz para que no se vayan a florecer y cuando uno quiere que florezcan le quita la luz y ahí sí. La ruderalis no le pasa eso, ella florece solita. ¿Sí o qué? Entonces es muy útil y las nuevas semillas que se están vendiendo con esa combinación se llaman semillas automáticas, autos. ¿Sí o qué? Están muy de moda y son súper convenientes para las personas que no tienen mucha idea de cultivar. ¿Sí o qué? Uy, esa es la música mía. Muy bien. Es la legalización. Vamos a hablar un poquito de la legalización de la situación global. Básicamente el problema es de ambición y de corrupción. El hecho de que esté la marihuana siendo ilegal a estas alturas de la vida. Y también hay un poco de mojigatería y de ignorancia, ¿cierto? Punto. O sea, simple y llanamente la religión ha influido demasiado. No les importa que un manse emborracho y más de tres personas en un carro por botar en un puente y no va a poder estar borracho. Pero si está trabajado, el diablo. ¿Sí o qué? Entonces hay un problema ahí. Y la llave del alivio o de la medicina, pues obviamente es la sensatez. Entonces vamos a correr rápidamente. Les vamos a ver si. Perdón en la isla. Estamos en un buen ambiente para esto. A lo que quiero llegar es que, en uno de estos programas de caracol, me tildaron de experto. En Colombia, las plantas de marihuana medicinal son escasas. En la variedad, por ejemplo, tienen poca concentración de sustancias y colectivas. Está interrumpiendo mucho la música. No me importa. Ya me voy a traducir. Está hablando en inglés. Básicamente, yo estaba trabajando hasta hace muy poco con unos ex socios, Canalibio. Ahora ya no se llama Canalibio, sino Canaturalia. Bueno, yo me llamo Canaturalia, ellos se llaman Canalibio. Cuando trabajamos con ellos, estamos tratando de influir la legislación y nos entrevistaron y alguien me tildó de experto y pionero en el cultivo de marihuana en Colombia. ¡Qué bandería tan horrible! O sea, yo no tengo ni unas pocas matas, pero esto hace pensar que es una cosa horrible. En este caso, este señor, que es el señor, el jefe de Lindima, niega categóricamente que la marihuana sea usada como medicina. Y esa es, digamos, la sensación general entre los funcionarios, ¿ok? Los funcionarios del gobierno, más no los legisladores. Entonces es un poco difícil luchar contra eso. Muy bien. Bueno, lo voy a dejar con esa inquietud. Entonces, en el imaginario popular, los marihuaneros, y esto lo digo por expresiones que le he oído a mis propios padres, ellos ya pues están súper, ya, 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 nosotros no, nosotros fumamos marihuana, pero no somos marihuaneros. Sí, 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 yo sé, Juan, que tú fumas marihuana, pero usted no es marihuanero. Y ya lo mejor, sí, porque para ellos, yo he visto a mi papá hablando de los marihuaneros y haciendo así, uy, hermano, hermanolo, sí, ok. Ellos tienen una concepción muy extraña, como de que somos, estoy diciendo, estoy, estoy aceptando que yo fumo marihuana. Increíble. Muy bien. Somos considerados criminales de la peor calaña, ¿sí o qué? Nos muestran propagandas de estas donde la cara está destrozada, o sea, la gente está buscando siempre a dónde es que uno tiene la manguita y la jeringa, en fin. Y miren esto que encontré en una página. Estos son los indicios que nos delatan, ¿sí o qué? Toma mucha agua, sí. O sea, si usted ve una pelada con una cosa así de agua, marihuanera. ¿Sí o qué? Jeringuillas, envoltorios de celofán y periódicos, así que pilas con eso cuando lleguen a la casa, voten todo antes de entrar. ¿Sí o qué? Esta es la manera como nos, en serio, en serio, esto lo publican en internet. ¿Sí o qué? Se toma, se torna irasible e insociable, pues. A veces sí, a veces pues, con un taxista quien no se torna irasible e insociable. En fin. Entonces, el imaginario popular nos tiene estigmatizados de una manera horrible. Yo llevo, pues yo tengo 52 años, por Dios. 52 años. Ahora miren, en los medios conservadores, y no es un secreto que colombiano, es un reglírico gordo. Dice, lupa la marihuana terapéutica. ¿Sí o qué? Y en ella citan a un señor, Uviel Gómez, toxicólogo de la Antioquia, que dice que la marihuana solamente sirve para los enfermos terminales. Sigan, sigan, sigan. Dice que solamente para los enfermos terminales. O sea, si usted no se está muriendo, no prende el pared. ¿Sí o qué? Es muy extraño porque en esa misma publicación, esto fue lo que salió. Póngale pilas. Solamente para pacientes terminales. Estimula el apetito. Sí. Pero miren los efectos nocivos. Crisis de ansiedad. Daño pulmonar. Disminución de los espermatozoides. Bien. Mayor riesgo de subir esquizofrenia. Pánico, temor y angustia. Ojos rojos. Ojos rojos. ¿Sí o qué? Descuido en la imagen corporal. Seguido. O sea, pero esto es increíble esto. Un cigarrillo de marihuana es como siete tradicionales. Miren lo que dice aquí. Diez gramos de marihuana se consumen en un cigarrillo. Por favor. Ustedes saben cuánto pesa un bareto. Un bareto no pesa más de un gramo. Un gramo y es un quente. Así. Ahora imagínense. Imagínense un hijo de puta cigarrillo de diez gramos. Es una cosa así. Pero este toxicólogo no tiene o lo pusieron mal en contexto o no tiene ni la menor puta idea. Nunca ha visto un bareto y no lo ha pesado. ¿Sí o qué? Dice que en una torta de marihuana hay cien gramos de marihuana. ¿Y en qué va a gastar cien gramos en un hijo de puta bravo? Y cien gramos son lo mismo que cien baretos. Cien gramos son cien baretos. Y esta es la genial. Póngale pilas. Esto vuelve y juega. No tengo nada contra Uber. Uber, Uber, Uber. Porque con mucha frecuencia ponen a los científicos fuera de contexto y los hacen aparecer como diciendo brutalidades. Pero esto es genial. Los sitios donde más se pega la marihuana son los testículos. Y va uno a mirar y sí. Cuando lo hacen los marihuaneros cuando van para las calles, se la reten y las nuevas falidas pasan. Entonces obviamente se se pegaban a los testículos. En todo caso, esto es para mostrarle a usted la desinformación de la población en general. La mayoría de ustedes aquí están informados, pero la mayoría de las personas afuera no. Ah, perdónenme. Bueno, dejemos eso. El hecho es que no se ha registrado todavía nunca en ninguna parte del mundo ni siquiera un solo caso de sobredosis por marihuana y una sola muerte. Pero sin embargo se mueren 200 mil personas al año por consumir tabaco. En solo Estados Unidos. O alcohol. En 17 mil personas en el resto de drogas legales y ilegales. Pero nunca nadie se ha muerto por fumarse, por fumar excesivamente. Puede que se haya matado por huevón. Me va a manejar una viola y me mato. Eso sí. Pero que le dio sobredosis, no. ¿Ok? Entonces, la situación global según Wikipedia, que Wikipedia ustedes saben tiene sus errores. 10% de las cosas que se dicen en Wikipedia puede que sí, puede que no. En este caso, en Oregon, en Colorado, en Uruguay, obviamente, en Bangladesh y en Corea del Norte, donde no se puede ni siquiera mirar hacia un lado porque lo encarcelan a uno. Allá no importa. Se puede fumar marieta. Es completa y absolutamente legal. En Corea del Norte. Es algo increíble. Yo no lo pude creer hasta que me fui. Pensé que era un error de Wikipedia. Pero tienen eso. O sea, como les digo, no se puede mirar ni siquiera a un lado porque lo arrestan a uno, pero se puede fumar marieta. ¡Ah! Muy bien. Entonces, si uno quiere cultivar, digamos, si uno quiere sembrar cebollas, ¿a quién hay que pedirle permiso para cultivar una cebolla? A nadie. A nadie. Yo como mi cebolla y la siembro. Bueno, a un santo de pronto. Que vende las semillas. En todo caso, la marihuana es ilegal en todo el mundo. O sea, básicamente, el cultivo libre es ilegal en cualquier parte. Usted no puede, excepto en Corea del Norte. Usted, simple y llanamente, no puede cultivar libremente marihuana. Puede que haya libertades a medias en algunos países. Donde más grave es la cosa es en el mundo musulmán. Allá puede ir uno fácilmente, por un bareto o por una bolsita en los testículos, puede fácilmente pagar cárcel de por vida, puede perder la cabeza o lo pueden electrocutar. O sea, hay pena de muerte en algunos países inclusivos. Eso por un lado. En el resto del mundo, le espera uno cárcel. En todas partes. En Rusia, cárcel con vodka. En Europa, cárcel con televisión. En Latinoamérica, cárcel con carayas. ¿Sí o qué? No sé, pero definitivamente cárcel en todas partes. No hay manera de cultivar esto libremente. ¿Sí o qué? Muy bien. En un par de lugares en el mundo, en Australia, en Colombia, en Perú, en Brasil, la dosis personal es tolerada y es fácil convencer tener un tombo en la calle, no seas huevado, no, mira, dejaba que voy para la casa, yo no estoy haciendo nada a nadie más, de fresco. ¿Sí o qué? Sí, sí, sí. No es como el borracho de anoche. Hijo de putas. Ustedes no saben quién soy yo. No, 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 no. Un borracho, un mami, trabajo, nunca hace una cosa de esas. Y obviamente hay unos pequeños lugares en el mundo donde el tsunami de la legalización médica está, digamos, activo y eso espero o esperamos que pase en Colombia en los próximos cinco o seis meses. También es legal para uso recreativo en Oregon, en California y en Uruguay. ¿Sí o qué? Muy bien. Eso en cuanto a la legalización. Entonces ahora vamos a hablar de la medicina como tal. Y la medicina se encuentra en la marihuana en solamente un lugar, que es otra de las, digamos, de los malentendidos grandes que hay y por eso se hacen cremas con alilina y vaselina. Porque la gente cree que, no, pues la marihuana pues coge una puta cosa y la tira y todas sirven. Por lo menos medicinalmente no todas sirven. Entonces los tricomas son unas estructuras pequeñitas, esta es la descripción de Wikipedia. Es que son excresencias epidérmicas de las plantas y se usan para mil cosas. Las plantas las utilizan para mil cosas. Pero en nuestro caso solamente hay dos tipos que nos interesan. Los que son glandulares, o sea que tienen compuestos, y los que no son glandulares, o sea que son espinas o cosas defensivas o alguna cosa por esa institución. Entonces, las plantas tienen tricomas, la mayoría tienen sus tricomas. Los railejones tienen unos pelitos, esos pelitos son los tricomas, ¿sí o qué? Y hay mil cosas, se han evolucionado para defender la planta de ataques, de los herbívoros, para defenderse de la irradiación solar, para atrapar, por ejemplo, las plantas carnívoras usan los tricomas para atrapar, unas plantas carnívoras para atrapar sus animalitos, ¿sí o qué? O sea que son estructuras biológicas muy comunes en la naturaleza, en las plantas. Pueden ser unicelulares y pluricelulares, eso es muy claro pues, ¿sí o qué? Y estoy hablando de ellos es porque allí adentro están los tricomas, perdón, la medicina, que es la que los interesa. Así es que luce una planta de marihuana bajo el microscopio, y esos son los tricomas, ¿sí o qué? Son esas globulitas, esto es lo que traba, esto todo aquí eso es madera, clorofila, eso no hace nada, ya sea una esto, ¿sí o qué? Pero aquí está, aquí está la medicina y lo que traba está allá adentro, ¿sí o no? Entonces, los de la marihuana en particular, hay tres o cuatro tipos y hay unos muy importantes que son los cistolíticos, que son como unas espiritas de vidrio, que son muy, yo que soy alérgico a la marihuana, justicia divina, ustedes pueden creer, yo entro a un cultivo de marihuana y yo puedo estar solamente dos segundos, porque si yo estoy a los tres minutos acostado, pregunten a mi esposa, ahogado, estornudando, lleno los ojos así, o sea, soy alérgico, por eso digo yo, justicia divina, que tan charro, ¿por qué a mí? Y los glandulares, o sea, estos no glandulares solamente son defensa, hacen picar, son los que cuando uno fuma, rasca en la garganta, ¿sí o qué? Entonces hay bulbosos, capitados sexiles y capitados con tallo, esos más o menos como lucen, parecen pequeños, pequeños penecitos, cabezoncitos, bien, ¿sí o qué? Y lo importante de esto es que la concentración de canarino hay desde cero en los cistolíticos, muy poco en los bulbosos que son estos cistolíticos, muy poco en los capitados sexiles que son estos más grandecitos y mucho en los capitados con tallo, que son los grandes, los portales, los que tienen fortaleza, ¿sí o qué? Entonces allá adentro, en esos aparatitos es donde está, donde está todo el mecanismo que produce la medicina, esto pues no lo voy a aburrir con una clase de biología larga, pero básicamente todo sucede adentro del tricoma y hay ahí células basales, estriadas, reticulos endoplasticos, un mundo de cosas pues raras, pero este es más o menos el mecanismo, ¿sí o qué? En las células estriadas, en el tallo, que es esto, estas células, se producen unos compuestos que se llaman, que es un compuesto que se llama fenoglucosa y él migra al retículo endoplástico y al entrar a la vacuola exporta una glucosa que es el alimento de la planta, ¿sí o qué? Y el fenol queda dentro de la vacuola, mientras tanto en los plastos, cloroplastos, acuerden los cloroplastos es donde está la clorofila que es la que fotosintetiza, o sea es una parte importante, están los terpenos y en el retículo endoplásmico se forman los terpenos y los fenoles se juntan para formar los terpenofenoles que son los cannabinoides, que son los que traban y los que alivian, ¿sí o qué? Y ellos migran a una cosa que se llama la cavidad secretora y ahí es donde viene la importancia de estos compuestos para la planta misma, no para nosotros, que la planta trabe o alivie es una casualidad de la naturaleza, ¿sí o qué? Pero la planta nunca intento, bueno ve, voy a evolucionar de una manera que después los marihuaneros me usen, ¿no? ¿Cierto? Pero en todo caso los terpenofenoles migran a la cavidad secretora y allí esos terpenofenoles lo que hacen es proteger, o eso se cree, proteger la planta del sol, o sea básicamente es un bloqueador solar, ¿ok? Y fue punta, problema para llegar ahí, pero es lo que es, bloqueador solar para las plantas, con la buena suerte que ese bloqueador solar traba y alivia, ¿sí o qué? Entonces, no voy a entrar pues en detalles por qué es importante para la planta, pero ya saben, se cree que es para protegerla del sol, ¿sí o no? Las flores en particular, entonces como estos son productos naturales como las naranjas o como los tomates, una fábrica de tomates o una granja de tomates no le puede asegurar a un comprador de tomates que ese tomate va a tener 0.32 gramos de glucosa, no, es una puta planta, es una planta, es una piquizo, este tomate está más dulce, este está más maluco, así, lo mismo en la marihuana, entonces por eso es difícil de manera natural estandarizar los compuestos o la cantidad de compuestos que hay adentro de la planta para poder hacer medicina, ¿sí o qué? Es difícil estandarizarla porque entre más, si está maduro, si no está maduro, si por ejemplo estos tricomas están maduros, estos están inmaduros, estos hay que cosecharlos, en fin, entonces es un poco difícil estandarizar, sin embargo pues para allá va la industria no farmacéutica, que es el resto de la industria, nosotros, ¿sí o no? Los productores de semillas y otras cosas que se usan en esto. Muy bien, entonces, cuando uno está pensando en hacer algo con marihuana, ya sea trabarse o aliviarse, debe ir directamente a donde está la medicina, ¿qué es? En esta bolita, ahí en estas bolitas, ¿sí o qué? Solamente ahí, entonces cuando uno va a extraer marihuana, lo que tiene que hacer es tratar de colectar estas telónicas, ¿sí o qué? Que es toda una ciencia, hay mil maneras y ya hablaremos un poco de ellas. No se me vayan a confundir con esta cuestión de química, que parece muy complicada, pero realmente no lo es. Vamos a hablar un poquito de la química y de cómo actúan los mecanismos y de por qué son importantes para la medicina, ¿sí o qué? Entonces, les voy a mostrar una ruta de síntesis química, que espero nunca tener que volver a ver, o que no les haya tocado ver, porque yo me acuerdo en clases de química, cuando el profesor sacaba una mierda así, ¡ay, qué puta! No, tengo que aprender todo eso, veo nada, ¿de dónde salen esos carbonos o mí? Bien, esa es la síntesis de los cannabinoides, hay cerca de 80 cannabinoides en la planta. Yo voy a hablar de este pedacito nomás, entonces voy a desaparecer de eso. A lo que quiero ir es que es una síntesis mucho más grande de lo que yo les voy a hablar, pero lo que yo les voy a hablar se refiere a dos o tres sustancias súper importantes. Una es el CBGA, o el ácido cannabigerólico. Es un precursor, es un terpenofenol. Sí, ok. Y ese CBGA, que es donde empieza toda la síntesis de los dos compuestos que vamos a hablar hoy, por medio de una enzima, o descarboxilándose, que quiere decir quitándole un carbono y dos oxígenos, o un CO2, se convierten respectivamente en cannabigerol, que es un compuesto muy útil, y el CBDA, que es el ácido cannabidiolico. Y ese ácido con una descarboxilación se convierte en CBD, que es el compuesto que está de moda ahora. CBD, aprendí. CBD, cannabidiol. Es el antiinflamatorio, antifiléctrico, antiemético, tiene varias propiedades. Cannabidiol. Y por el otro lado se está formando, ya vamos por el THC, sí o qué, ese es el otro, el ácido tetrahidrocannabinólico, que al descarboxilarse, se convierte en nuestro querido llamado THC, sí o qué, tetrahidrocannabinol, que es la sustancia más psicoactiva, porque hay otros que son psicoactivos. Y cada uno de esos THC y CBD, que son los importantes, se pueden oxidar, y al oxidarse se convierten en otro compuesto. Entonces ahí vienen, para los que les gusta fumar marihuana gourmet, no dejen la marihuana por ahí, porque se oxida. Y al oxidarse se convierte en THC, se convierte todo en otra cosa. Entonces ahí es cuando dice el procurador se la fumó verde. La fumó verde. Porque está uno fumando o cannabidiol o cannabidiol. Entonces cuando uno tiene ya la varetica lista, tal, bien, para medicina, para lo que sea, la meten en un tarrito, donde no se oxide, porque si se oxida, entonces forma CBN que ya no traba, ¿ok? Solamente algo que les pueda interesar a los marimaneros. Muy bien. Entonces a lo que voy es que el cannabidiol, que es la sustancia de moda, el THC que siempre ha estado de moda, todo viene del ácido cannabigerónico. De manera que si uno quiere una planta con mucho THC y mucho CBD debe estar enfocándose en producir una planta con mucho CBGA, ¿cierto? Eso es a lo que está apuntando la industria. A producir semillas que tengan mucho CBGA. Ahora les voy a pedir que se abstraigan un poquito y nos vamos a meter en el cerebro. En el cerebro para ver por qué es que actúan las cosas y dónde actúan. Entonces esto es una neurona neurona y esta es otra neurona. Ustedes muy bien saben que las neuronas no se tocan unas con otras, sino que están separaditas por un intersticio donde hay unos líquidos y los impulsos nerviosos que son eléctricos pasan de una neurona a la siguiente, no porque se tocan, sino lo conducen unos líquidos. Esos líquidos se llaman neurotransmisores, los famosos neurotransmisores, la famosa dopamina, la nadamina, las cosas que lo hacen poner a uno feliz o triste, ¿sí o qué? Entonces los neurotransmisores actúan como conductores de la electricidad entre una neurona y otra y para que esos impulsos sean, digamos, verdaderos o se entiendan, tiene que pasar bien. Sin embargo el cuerpo a veces, el cuerpo a veces tiene enfermedades o deficiencias de algunas cosas y uno no tiene neurotransmisores y ahí es cuando viene la depresión y ¿sí me entienden? Entonces, para facilitar que los impulsos eléctricos se muevan entre una neurona y otra, se necesitan unos receptores. Esto pues es un poquito complejo pero ya voy a terminar con esto para que no se... Y ahí es donde actúan los endocannabinoides. Los endocannabinoides se acoplan con los receptores del cuerpo, esto todo es interno y facilitan la neurotransmisión. Pero a veces uno no tiene endocannabinoides por la razón que sea, ¿cierto? Por el genético o una enfermedad o lo que sea. Entonces, ahí es donde actúan los fitocannabinoides que son muy parecidos, perdón, estos son los sintéticos, estos son los fitocannabinoides que son muy parecidos a los cannabinoides que produce el mismo cuerpo. Por eso se llaman endocannabinoides. ¿Sí o qué? Entonces, reemplazan. Entonces, por ejemplo, si uno no tiene endocannabinoides y me aporrie y me está doliendo mucho, puedo ayudarle con fitocannabinoides para que se acoplen con los receptores y en la neurotransmisión el dolor no aparezca. ¿Sí o qué? Parece muy complicado pero básicamente eso es lo que es, actúan, son reemplazos biológicos o vegetales de compuestos que ya tenemos en el cuerpo y nos ayudan a mil cosas. ¿Sí o no? No solamente a la desinflamación sino a analgésicos, etcétera. Muy bien. Entonces, el cannabidiol ha resurgido últimamente mucho. A propósito, ese es el nombre del cannabidiol como quieren los científicos o los químicos que lo recordemos, pero obviamente pues nadie se va a acordar de eso. Ahora, lo que sí es importante es que C1, 2, 1, 2, 1, lo que fuera, es esto. El punto de fusión son 66 grados. Aquí viene para la gente que quiera hacer extractos o la gente que está haciendo extractos. Tiene que subir la temperatura más de 66 para que se fundan las cosas. Muchas personas nunca llegan a esto, entonces lo que te venden son cosas que tienen los compuestos pero no están descarboxilados, no tienen los problemas. Muy bien. Y se ebuya a los 180 grados, o sea que hay que hervirlo muy 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 fuerte para que se evapore. ¿Cierto? Bueno, la vamos a poder curar y eso no nos importa. El hecho es que se llama cannabidiol para que se acuerden. Ahora, la humanidad ha conocido el cannabidiol hace no más de 50 años, pero yo voy a, en mi propia vida, hace 20 años, esta era la cara que yo ponía cuando me hablaban de cannabinoides. Ni puta idea, nada, no tenía ni idea. ¿Qué cannabidiol? No sé qué era eso, sí o qué. ¿Cannabinoides? Hace 20 años. ¿Ve? Bueno, pasamos ese barretto con cannabinoides. No, eso no se oía. Muy bien. Hace 10 años empezó todo el mundo a hablar. Ay, CBD, CBD, CBD. De todas maneras, la cara que yo ponía en aquella época era, ¿se ve qué? ¿Se ve qué? O sea, como, ¿qué es esa mierda? Así que es esa mierda. Y hoy, 10 años después, es OMG. Oh my God. Necesito CBD. Ya no puedo vivir sin el hijo puta CBD. Hace 20 años no lo conocía, ahora no se puede vivir sin él. Muy bien. Y es verdad, es uno de los más medicinales en el costo. Entonces, aquí viene algo que les debe importar. Porque es las propiedades medicinales. Y esto no lo estoy diciendo yo, es una recopilación de unos artículos publicados en la Fundación Instituto Catalana de Farmacología, en el Hospital Valdedrón, en el Departamento de Farmacología de la Universidad Complutense, etcétera, etcétera. Esto es lo que ellos dicen basado en publicaciones indexadas y revisadas por pares. Te voy a hacer una pequeña reseña de esto. En el sistema nervioso central es analgésico, es relajante muscular y estimula el apetite. Ya eso de por ejemplo, sí tiene que ser importante, por ejemplo, en un enfermo que lo quiera comer. ¿Sí o qué? Todos los que han fumado vareta, saben que lo que pasa después se llama la cometrapa. La cometrapa es un hambre del hijo de puta que le da uno después de haber fumado. Entonces, para una persona que está en quimioterapia, está muy bien tener hambre. ¿Sí o qué? Que es lo que primero se les va. Entonces, lo usan mucho para eso. La cometrapa. ¿Alguien se acuerda viendo televisión por la noche viendo metástasis? ¿Cómo se llama? Breaking bad con las cosas allá. Están iguales. Bien. Los efectos neuropsiquiátricos. Entonces, euforia, claro, o disforia. También hay gente pues que se ve un bareto y me puta. Y yo qué. Relajante, aumenta la percepción sensorial, eso lo saben todos. La actitud de la coordinación motora, por eso es que mi papá hacía así, mi hermano, ¿no es cierto? Porque la percepción es que los bareteros son despaciosos. Y altera la memoria a corto plazo. Sí. Sí. Eso es verdad. Tengo un amigo que era bazuquero y baretero y dijo, no, Marciola, hace una varita, hermano, que me salió a donde se le hace los costos. Sí. Sistema respirar. Lo peor de todo es que es una historia verdad, ¿eh? Sistema respiratorio es broncodilatador, o sea, que lo están usando para asma. Obviamente, broncodilatador no es fumar, ¿sí o qué? La gente siempre que piensa en marihuana, siempre piensa en fumar, pero la marihuana se puede ingerir de mil otras maneras. Se puede aspirar, se puede vaporizar, etcétera, etcétera. Se usa como broncodilatador. Y en el sistema cardiovascular causa taquicardia, lo cual hay que tener en cuenta si su mamá tiene un infarto, no le dé vareta porque la puede acelerar hacia otro lado. Es vasodilatador y dicen que inhibe la agregación plaquetaria, ¿sí o qué? Muy bien. Vamos ahora a las cosas mejores, ¿sí o qué? Los efectos farmacológicos conocidos. ¿Pregunta? Dime. ¿Cómo hace que inhibe la agregación plaquetaria? Sí, la producción plaquetaria, o sea que supuestamente cuando uno no está fumando no está produciendo plaquetas. ¿Y la verdad es mi ignorancia de las plaquetas? Las plaquetas son unas células en la sangre importantes para muchas otras cosas, luchar contra las infecciones y todo, pero tranquila, tranquila, tranquila. No, no, no. ¿Eso? Eso, anticoagulantes. Coagulantes, nada, no. Vas a la farmacia, compras un vaso de plaquetas, te empujas un varete y me lo pago. ¿Sí o qué? Exacto. ¿Causa se queda en la boca? Sí, obviamente, obviamente, claro. Reduce la peristalsis, ¿eso qué quiere decir a uno? Que se le quitan a uno las ganas de ir al maño, básicamente. ¿Retrasa el vaciado gástrico? Básicamente eso es, pues, o sea, si uno tiene diarrea, fumo, es un varete un tono. ¿Metira, no? En el sistema endocrino, esto es súper importante. Si usted está pensando en tener una familia de 11 hijos, no fume. Porque se le van a reducir la cantidad de espermatozoides, ¿sí o qué? Pero, pues, ¿quién quiere una familia de 11 hijos por estas alturas de la vida? Disminuye el número y la multilidad de los espermatozoides, ¿sí o qué? Muy importante tener en cuenta. En el sistema inmunitario, esto es lo más importante, es que es inmunomodulador y, por consiguiente, es antiinflamatorio. Por eso lo están usando muchísimo en la antiinflamación. ¿Sí o qué? Y dicen, dicen que tiene actividad antinodoplástica e inhibe la síntesis de ADN y ARN. Pues, mi hijo, vaya a una farmacia, coge un vaso de ADN y se fuma un paréntesis. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, las indicaciones posibles, que aquí es donde viene lo importante, ¿sí o qué? Es para los enfermos de quimio. Por ejemplo, como es antihiemético, o sea, que inhibe las náuseas, entonces, les están prescribiendo en los 24 estados de Estados Unidos, donde se puede prescribir marihuana medicinal, les están prescribiendo a los enfermos con quimio, que están sufriendo quimio, que no solo fumen, sino que tomen lo que fuera, porque evita las náuseas. ¿Sí o qué? También es súper utilizado en los tratamientos de anorexia, porque como causa hambre, las peladitas y los peladitos que están, digamos, con esos desórdenes alimenticios, pueden revertirlos utilizando marihuana. ¿Sí o qué? En la espasticidad muscular, o sea, en las personas que sufren de algunas enfermedades ataxias o lo que fuera, se ha encontrado que se manifiesta de una manera subjetiva, una mejoría del control y de la postula del paciente. ¿Sí o qué? Esto, pues mi juega, no lo estoy diciendo yo, Universidad Autónoma de Barcelona, etcétera, etcétera, etcétera. Yo solamente estoy citando. ¿Sí o qué? Escogiendo para ustedes. ¿Sí o no? Mejor el dolor muscular, las hemaleas, por ejemplo, las personas que sufren de migrañas, se ha encontrado que dos o tres goticas de acético de cannabis con alto contenido de CBD le pueden quitar la cefalea muchísimo más rápido que cualquier otra cosa. O sea que es importante. Y lo del miemplio fantasma, me imagino que es cuando le cortan un brazo y todavía siente dolores por allá. ¿Sí o qué? Entonces, el CBD es un potente analgésico y el THC en combinación no es tan bueno solo uno y el otro no. Trabaja mejor en sinergia. Entonces, el CBD empieza a actuar como antiinflamatorio y analgésico. Y el THC, como te trae, te distrae del dolor. O sea que uno, simplemente, ya ese dolor tan hipoculta que tenía, ya estoy mejor viendo o escoge televisión, ¿sí o no? Entonces, distrae al paciente del dolor, entonces sirve en conjunto con el CBD para ayudar en eso. Muy bien. Ahora, hay que ser justos, justos. Ah, bueno, todavía faltan algunas indicaciones. Esta es la más importante de todas, es lo que está, digamos, causando la revolución del tsunami de legalización médica. Y es que parece ser uno de los, el CBD en particular, uno de los antiepilépticos más efectivos que hay. Especialmente en una condición que se llama el síndrome de Berret, que es una condición epiléptica que le da a los niños. Les da 300 ataques en una semana. Prácticamente viven de un ataque al siguiente. Entonces, no pueden desarrollarse mentalmente. Se retrasan. Básicamente no tienen vida. Y hay, se ha encontrado que este CBD en particular les quita las convulsiones y los deja desarrollar. Hay un caso muy emblemático en Estados Unidos de una niña que se llama Charlotte Figgie. Ahora hay un peladito acá que se llama Jacobo. Dime. Sí, sí, en el foro, en el foro de que está exactamente, el de Charlotte y el de Jacobo. Y a Jacobo, ¿sabes qué es lo que está pasando? Pero lo ha disminuido mucho la mamá, exactamente. También se ha indicado como de buen uso para el glaucoma, el broncodilatador, o sea que los pacientes asmáticos pueden usarlo. Y esto es súper importante y es que el CBD en particular es antidepresivo y ansiolítico. Lo están usando en tratamiento de alcoholismo y otros opiáceos como la bicodina, la codeína, la heroína. ¿Sí o qué? Muy bien. Y también es deudoprotector. Les voy pasando ahí, quita, ahora no tengo sino 10 minutos, pero ustedes me perdonan si me demoro otros 10, 10, ¿sí o qué? Muy bien. Ahora, las contraindicaciones. Importantísimo tenerlas en cuenta porque hay que ser justos. Si usted tiene problemas del corazón, mejor usar otras cosas, ¿sí o qué? Es súper importante saber eso, ¿sí o qué? Si es piloto de Avianca y nos va a llevar a Miami, por favor, no te fumes un bareto. Porque no se debe conducir ni operar una maquinaria pesada, pues, o sea, esto lo sabe cualquiera. Muy bien. Menos el borlacho de ayer. También se cree que las condiciones bipolares y en otras cosas pueden tener interacciones todavía no bien conocidas. Entonces hay que estar cuidadoso con eso. Y esto es súper importante y esto lo sabe cualquiera también. Puede aumentar o disminuir el efecto de otras cosas. Entonces todo el mundo ha oído la famosa cosa que dice es que uno no puede trabar una borrachera. O sea, uno no puede estar borracho y fumarse un bareto. ¿Por qué? Porque vea, ¡pum! Cae, me ha tocado mil veces levantar la pata a los amigos que no fuman bareto. Y se caen los putas después que se toman tres tragos. Vení, pasame ese bareto. ¡Pum! Alzarle las piedras a este huevo para que se pierde. Sí o qué. No. Entonces no se debe emborrachar una traba. Perdón. Trabar una borrachera. Ni viceversa. Sí o qué. Y en los opiáceos al contrario. Si uno está por ejemplo en un tratamiento con opiáceos es mejor no fumar porque puede interactuar con ellos y disminuir la capacidad. O si uno está queriendo dejar de heroína puede pasarse a fumar bareta. De hecho ese es el principio de los terapeutas en los tratamientos para adictos. Adictos del bazooko y esta cosa. Y es que con marihuana logran disminuir los efectos de los opiáceos y otras cosas. Muy bien. Entonces, si fuéramos a resumir. El CBD sirve para todas estas cosas. El THC para estas otras cosas. Entre otras cosas es anticancerígeno. Romo de la apoptosis que es la muerte programada de las células. En fin. Entonces, todos los, cada uno de los canabinoides tiene su particular set de propiedades. ¿Sí o qué? Eso puede estar en internet por todas partes y como les digo, es una de las plantas más estudiadas de la naturaleza. De manera que esto está indexado y uno puede irse a cualquier revista científica y encontrar lo mismo que les estoy diciendo. El caso emblemático es el de Charlotte Figg. Esta peladita que le daban 300 ataques a la semana y ahora ya está aliviadita, básicamente. Está aliviadita y con esas goteritas puede que se alivió. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, las aplicaciones. ¿Cómo se aplica? Las aplicaciones y los usos. Lo más fácil y que todo el mundo recuerda son los cataplasmas. Los emplastas. Eso era lo que hacían las abuelas. Y si no ponían un poquito de marihuana, el alcohol y ya éste si hay mijo o el alcoholcito. ¿Sí o qué? Las tinturas y los aceites, que es de lo más común. A propósito, mi abuela Mary, que ya murió, mantenía una botellita de alcohol con hojitas de marihuana y con eso se aliviaba o mitigaba el dolor de la artritis. Y no sé si ustedes alcanzarán a ver, pero ya mis deditos están empezando a mostrar artritis y estoy usando todos estos productos para mitigar el dolor. No es que lo vaya a aliviar. ¿Sí o qué? Muy bien. Hay ungüentos, dinimentos, cremas, botas ingeribles que a diferencia de las otras que son tópicas que se pueden tragar. El problema es que algunos pacientes no quieren los efectos psicoactivos. Entonces, por eso, las nuevas genéticas están tendiendo a producir marihuanas con mucho THC, con mucho CBD y poco THC, de manera que los pacientes como los niños o los mayores adultos no tengan que sufrir los rigores de la psicoactividad y puedan tomarlo o hacer lo que sea sin eso. Entonces, las góticas sublinguales ingeribles son muy buenas, han ayudado a muchísima gente y hay algunas que traban y otras que no. Sí o qué, depende de a quién se las compre uno. Hay otras aplicaciones por Sprite, que son este Sativex, por ejemplo. Cápsulas y pastillas se están haciendo, obviamente. Se hacen comestibles, hay gente que no quiere fumar, entonces prefieren tomarla o comerla. Entonces, hacen brownies, tortas, chocolatinas, mantequilla, etcétera, etcétera. Inclusive, hay supositorios, se los juro. En España, a veces, supositorios con THC y CBD, con distintas cantidades, de manera que uno puede optar por esa vía también. Hay gente que prefiere, ¿no? Bien, ahora, las extracciones. Entonces, uno quiere de su medicina que venga de una extracción buena. Claro, uno sabe que Bayer o Pfizer tienen unos laboratorios multimillonarios y los frascitos de Sativex que ellos van a producir van a tener las cantidades de todo. Pero como la mayoría de la industria es clandestina, la gente está haciendo sus propias extracciones, entonces es bueno conocerlas y saber cómo hacer las cosas. Entonces, hay varios métodos, muchos métodos, mecánicos y químicos. Y hay, de los mecánicos hay tradicionales y modernos. Les voy a mostrar rápidamente los métodos. El método del Himalaya del Nepal es un man se mete en un cultivo, toca las plantas con la mano, después llega allá, hace así y va haciendo una bolita negra. Y esa bolita negra se convierte en una bola de hachís en Nepal, que eso vale X. Pero nadie quiere el sudor afgano en una medicina que se va a tomar. O sea que esta no es la mejor extracción para uno usar medicinalmente. Para fumar sí, cierto, pero esto es muy manual. Hay otros en los que ellos se meten con unos vestidos de cuero. Se meten unos vestidos de cuero, recorren el cultivo y después llega otro con un cuchillo y raspa la extracción, pues, o los tricomas y ahí queda. En Marruecos lo hacen distinto, secan las plantas y las golpean con unos palitos y filtran en el sedazo y caen unas bolitas, caen como una arenita y esa arenita la compactan y son esos ladrillitos de hachís que venden en Europa, Marroquí y de otras partes. También es muy artesanal y uno no quiere su medicina tampoco hecha, pues, en el patio de la casa de un Marroquí y por allá. Sí, ok. Bien, y hay maneras modernas de hacer esto. Una de ellas es la de agua y hielo que se inventó un jifo en los años 70, hay que tener una fuerza de rata acá. Es un hachís de suprema calidad, vale 60 dólares un gramo en cualquier coffee shop en Holanda, es de muy buena calidad. También se puede hacer con hielo seco, pero no les voy a decir cómo se hace cada una, pero se puede hacer con hielo seco. Y hay una nueva técnica que es con nitrógeno líquido, se congela con nitrógeno líquido la marihuana, se sacude, se sacan los tricomas. ¿Se acuerdan? Que lo que queremos es esa bolita nomás, que además es linfoscópica. Y el otro set son los, son las extracciones químicas. Entonces la más famosa de todas es la extracción de butano. Claro, yo aquí le estoy poniendo como características. Inflamable, tóxico, alta presión, alta temperatura, baja temperatura, quema, alta calidad, etcétera, etcétera. Este por ejemplo es inflamable y tóxico. El proceso, entonces muchas personas están perdiendo la vida o la cabellera o las pestañas quemándose, haciendo extracciones de butano. Son peligrosísimas de hacer, pero quedan de altísima calidad. En unas extracciones de muy, muy, muy buena calidad. Muy bien. La otra es fluidos supercríticos, que esto es la más moderna de todas, la más cara. Una maquinita de estas vale 60 mil o 70 mil euros. Pero aprovecha una capacidad del CO2 que a cierta presión y temperatura se convierte en un fluido supercrítico. Que no es ni un líquido ni un gas. Es una mezcla entre los dos. Se llama fluido supercrítico a 31 grados, 500 bares de presión. Entonces extrae muy bien cualquier cosa. Entonces lo están usando y como el CO2 no es tóxico, el CO2 lo estamos respirando en este momento aquí. Entonces está muy de moda en las extracciones medicinales. Porque no deja residuos y es genial. Y finalmente está las extracciones de alcohol, que son muy bien. Con eso es que están haciendo las tinturas, por ejemplo canalibio y otros que están haciendo tinturitas o aceites. Esta es la extracción, una extracción de alcohol. Ahora hay combinaciones. Entonces uno puede irse del butano, pasar el alcohol, devolverse y hacer su alquimia ahí. Todo tiene que ser super bien, hechecito y con cuidado porque hay cosas peligrosas. Entonces ahí vuelve donde juega. En estos días le mostraron unos aceititos y el aceite no se veía para nada que oliera o tuviera lo que debería tener. Lo que me da a mí la impresión es que en la confusión la gente está haciendo lo que sea y pues la gente va enferma y se quiere aliviar, compra lo que sea, simple y llanamente porque la promesa es que te va a aliviar y eso es de marihuana. Entonces es muy importante. Ahora, entonces ¿a qué está atendiendo el mercado? A que se produzcan semillas de plantas que sean medicinales. Y estos son los precios, miren. Una semilla puede costar entre 10 y 25 euros. De una planta en un metro cuadrado pueden salir 20 mil semillas. Hagan la cuenta, es mucho más nutritivo que cultivar marihuana con fumar. ¿Sí o qué? Entonces esto es a lo que yo le quiero apuntar, es a las semillas medicinales para poder tener control de la medicina que se está preparando. Esos son los precios en una página web cualquiera. Acá en Colombia le está cobrando a una persona 300 mil pesos por 10 semillitas. ¿Sí o qué? Traía de España o de Inglaterra hay páginas, pues hay 200 mil páginas de estas. Esto se llama Pachamama, son unos españoles que están cultivando semillas medicinales en particular. Entonces, la experiencia en el imaginario popular es la marihuana es mala. Y ya más o menos todo el mundo sabe que es medicinal, dime. Y es que no hay opción a sexo. Sí, claro, pero entonces un producto es una gata que es femenina para que te dé flores y chocas de producción de fumar. Los machos no producen fumar. Entonces, claro, la flonación es, es de la semilla. Uno quiere comprar otra semilla y el... ¿No es que van a flonar, 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 flonar? ¿Hasta qué? ¿No es que una semilla o una flonar, 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 flonar? ¿Tienes semillas garantizadas que te van a conocer mujeres? ¿Tienes así? Se llaman fertilizadas. Semillas fertilizadas. Entonces, eso ya también está resuelto. O también las puedes comprar semillas automáticas, que no tengas que iluminarlas y ellas se florecen solas. En fin. Entonces, lo que pasa es que hay, digamos, una brecha grandísima entre las farmacéuticas y los cultivadores. ¿Sí o qué? Y entre los cultivadores hay una carencia general de investigación. La gente lo está haciendo, averiguando en internet, aquí la cosa y la otra. Nadie se pone papabocas, nadie se pone guantes. Entonces, muchas personas están haciendo extracciones y terminan haciendo cosas que pueden, por ejemplo, tener el ojo espertivo. Y tú le vas a dar eso a un enfermo que está enfermo de alguien, le das eso, en vez de abrir y dejarlo, lo acabas de matar. Entonces, por eso es que la lucha entre la legalización y los que queremos hacer de esto una industria profesional es eso. Es que la gente se ponga las pilas y aprenda, investigue, use líneas genéticas especiales, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que están produciendo las farmacéuticas, pero honestamente están cobrando pues casi 500 euros por un frasquito chiquitito, de Sartivex. Y solo lo puede prescribir un doctor, eso es un robo. Cuando la misma cantidad efectiva de compuesto de cannabinoides hecha por mí, vale 50 mil pesos. ¿Sí o qué? Bien hecha. ¿Sí o qué? Bien hecha. Muy bien. Claro, yo no la voy a prescribir, yo no puedo hacer eso, esto es ilegal, ni el coste. Entonces, en los últimos meses he estado trabajando con un colectivo que se llama el colectivo CBD Crew, o el equipo del CBD, que es un equipo de españoles, ingleses y americanos dedicados a producir semillas medicinales que tengan los ratios específicos de compuestos que puedan competir con las farmacéuticas. Entonces, nos apoyamos en analíticas, en cromatografías y en otras cosas para poder actuar. Lo que se quiere es producir, es producir lo mismo que las farmacéuticas a una fracción, me faltan dos minutos, a una fracción del precio, sí o qué, de manera limpia y profesional. Muy bien, faltan dos minutitos. Entonces, el futuro. ¿Cuál es el futuro de esto? Yo digo que es tan brillante que tendremos que usar lentes oscuros. De hecho, me ha tocado usar lentes oscuros últimamente. ¿Cierto? Sí. ¿Sí? Muy bien. Y básicamente, lo que hay que entender es que hay 80 cannabinoides, ¿ok? 80 y pico. Por ejemplo, el BCP, beta cariofinelo, se usa en la industria de la alimentación para preservar alimentos. Imagínense el mercado de eso. El CBG o el ácido canabigerónico, que es antifacerígeno, en fin. Hay muchas cositas que se pueden hacer. Entonces, como conclusión, tres palabras, puedo resumir todo. Para mí, la conclusión es tener profesionalismo en este tema. No ser el, pues, no importa cómo nos vistamos o qué es lo que estemos, o el pelo de qué tamaño esté, mientras esté cogiendo en una pañuelita con una cosita para que no caigan los pelos en los extractos, en fin. Hay que ser profesional. Si uno va a hacer esto, tiene que hacerlo profesionalmente. Hay que investigar y definitivamente no se puede dejar el activismo. Para mí el activismo es lo más importante. Esto es activismo. Esto es activismo que ustedes estén aquí, viendo esta conferencia en particular. Y la reflexión final es que esta y todas las plantas, esta y todas las plantas, sigan siendo parte del acervo del conocimiento humano colectivo y no monopolio de las corporaciones o, peor aún, de los estados. Sí, ok. Eso para mí es la conclusión. En pocas palabras, como dice este titular del espectador, los marihuaneros no quieren más tarde. Sí, ok. Gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Gracias, Cristian. A ver si quieren hacer un par de preguntas. Un par de preguntas, si alguien se interesa, dime tú. Gracias, Cristian.